Con la salida de hoy en día la famosa skin de Estello Feroz, queda en duda el hecho de que si esta llegó con algún bug o simplemente ese es su verdadero valor. Y la cosa acá es que oficialmente la skin que estamos viendo en pantalla tiene un valor de 10.000 diamantes o a su vez 100 dólares. Y si nos tocara compararla con otras skins en las cuales la gente ha invertido muchos diamantes, se podría considerar la skin con el valor directo más costosa de todo el juego. Y es que 10.000 diamantes o 100 dólares es otro nivel de inversión dentro de este juego. Y más aún por una skin la cual no te da ninguna ventaja con respecto a atributos dentro de este, simplemente es una skin y con esa te vas a vestir. Así que para esta ocasión se me ocurrió la idea de traerles un top de las skins más costosas del juego basados en la calidad del traje y por supuesto la cantidad de diamantes que la mayoría de la comunidad gastó para obtenerlos. Así que por mi parte pues no se diga más y vamos con el video que va a estar bastante bueno. Los criminales sin duda en sus tiempos fueron de las skins más cotizadas y deseadas del momento. La exclusividad de estos era debido a que salieron por primera vez en 2019, fecha en la cual pocos jugaban Free Fire. Pasaron los años y estos siguen siendo deseados. Hasta que Garena para su aniversario se le ocurrió que la mejor forma de hacer dinero y a su vez mantener a su comunidad feliz era regresando una vez más estos trajes tan exclusivos al juego. Cosa que para agosto del 2022 Garena anuncia el regreso de todos estos pero a través de un evento web y ya no a través de una incubadora como antes. Cosa que para Garena los eventos web sin duda son una máquina para hacer dinero. Y es allí donde la comunidad en su mayoría se les hizo demasiado complicado y a veces hasta imposible conseguir alguno de estos trajes por menos de 2000 diamantes. Y eso que siendo generoso. Tanto así que hubieron casos de creadores de contenido que gastaron más de 8000 diamantes sin ni siquiera conseguir al menos uno de estos. Porque gasté más de 7000 diamantes en todo esto. O sea casi 100 dólares para sacar una simple skin y no tuve suerte de sacar ninguna. Estamos hablando de 80 dólares sin inversión y que aún así esto no te aseguraba conseguir al menos uno. La dificultad que este evento web tenía era demasiada. Ya que para conseguir alguno de estos tenías que obtener al menos 3 cubos por cada uno. Y a su vez 3 fragmentos de cada criminal en especial. Teniendo en cuenta que el valor de los giros de esta ruleta eran de 79 diamantes los 5 giros y 19 diamantes un solo giro. Llegando a la conclusión de que esta incubadora de criminales era una de las más costosas en conseguir en pleno 2022. Existiendo gente que tuvo que invertir casi 10.000 diamantes en al menos tratar de conseguir uno de estos. Y bueno, es ahí donde me gustaría saber cuántos aquí lograron conseguir uno de estos en el evento web. Y por supuesto, cuánto tuvieron que invertir para hacerlo. ¿Quién no va a recordar este tipo de videos que en el 2021 fue un boom dentro de TikTok? Para febrero del 2021, Garena anunciaba un nuevo paquete legendario conocido como Cobra Rubí. Lo llamativo de esta skin es el hecho de que fue la primera que podías cambiarle los colores a tu elección. Y a su vez esta trajo el primer emote el cual hacía que tu escuadra en contra de su voluntad baile y se mueva cada que le dabas a ese emote. La novedad y curiosidad de esta skin hizo que todo el mundo quisiera obtenerla. Llegando así en el evento que todo el mundo detesta dentro del juego. Y obviamente una torre de tokens en la cual tenías que llegar a conseguir los 5 pergaminos. Los cuales te daban como premio final la skin completa con su respectivo emote y entrada animada. Pero todo esto a un alto costo. Ya que un giro en este evento te costaba 19 diamantes. Mientras que los 5 giros tenían un costo de 79 diamantes. Los cuales no te aseguraban el 100% al ganar algún pergamino con esto. Lo cual llevó a la comunidad a gastar un aproximado de 3000 diamantes en intentar conseguir este skin. Alguno con más suerte que otro pero que a la larga la dificultad de conseguir uno de estos haría que haya un mínimo de 2000 a 3000 diamantes sin poder obtenerla. Ya el regreso de esta hizo que pierda el interés pero la primera vez que esta llegó al juego sin duda fue un dolor de bolsillo para muchos. Y bueno me gustaría saber si alguna vez intentaron conseguir este skin y si es así la lograron obtener o gastaron diamantes y no pudieron recuperarlo. Muchos hoy en día deben de tener este skin dentro de sus inventarios. Ya que a la larga el samurai zombie ha llegado en distintos eventos en los cuales cada vez eran más fáciles de conseguir. Pero el tema acá es que este skin hace más o menos 4 años atrás llegó a ser una de las más costosas y deseadas de la comunidad. Ya que para enero del 2020 Free Fire anunciaría el regreso de un skin la cual llamaba demasiado la atención. La forma en como este skin regresó fue a través de un evento llamado Invócalo. El cual constaba en gastar diamantes pero entre más gastabas más probabilidades tenías. Ya que el propio juego te avisaba que con el giro básico la probabilidad de obtenerlo era demasiado bajo. Así que con 40 diamantes el giro era imposible el poder conseguir algo. Mientras que con 240 diamantes la probabilidad aumentaba un poco más. Aún así eso no era todo ya que adicional a esto tenías la opción de gastar 10 diamantes más para que tu próximo giro tenga más probabilidades aún. Llegando a la conclusión de que poder obtener este skin tenía un costo mínimo de 2500 a 3000 diamantes de inversión. Siendo de los trajes antiguos en ser de los más costosos del juego. Estamos hablando de hace 4 años atrás. Con el tiempo al igual que otros trajes este ha vuelto a salir y la comunidad ha logrado conseguirlo con cada vez menos esfuerzo. Y bueno es ahí donde me gustaría saber en cuántos diamantes se lograron invertir en sus tiempos para lograr conseguir este traje hace 4 años atrás. La colaboración de Free Fire con Ataque de Titanes en sus tiempos llegó a ser de las más deseadas del juego. Ya que esta lograría traer skins de personajes bastante importantes dentro de dicho anime. La curiosidad y novelería de la comunidad al querer obtener una de estas skins era bastante grande. Ya que por obvias razones estas skins tenían algo que las hacía bastante especiales. Y a pesar de que cada uno tuvo su evento web separado y eran complicadas de conseguirlas por su parte. Una de las que más dolores de bolsillo trajo fue sin duda la del paquete titán de ataque. Ya que esta al igual que la del samurai zombie tenía un estilo bastante particular en poder conseguirla. Y si no me creen pues el buen milaneso en un video gastó demasiados diamantes. Y bueno a todo el mundo le dolió eso. Ya que esta vez el giro de 38 diamantes no te garantizaba prácticamente nada. Mientras que los 5 giros de 174 diamantes te daban puro relleno. Así que la comunidad para poder tener más oportunidades en conseguir una de estas. Tomaba la decisión de invertir sus 9 diamantes los cuales aumentaban las posibilidades en un 300%. Cosa que a pesar de usar ese comodín, la skin de titán de ataque fue una de las más complicadas en conseguirse en esa colaboración. Ya que muchos creadores de contenido y jugadores invirtieron más de 4000 diamantes en tratar de conseguirla. Algunos con suerte y otros quedándose sin nada debido a que ese evento pues vació por completo sus bolsillos. Y es ahí donde otra vez me gustaría saber si alguna vez invirtieron en tratar de conseguir esta skin. O simplemente vieron como sus amigos se valseaban las tarjetas de sus papás y no lograron llegar a nada. La colaboración de Free Fire con Demon Slayer para la comunidad sin duda fue una de las más importantes. Ya que con la llegada de esta llegarían también skins de personajes los cuales eran del gusto de toda la comunidad. El problema acá fue la llegada de uno de estos en especial. Y como ya muchos deben de saber, la skin más costosa en este evento y por ende de las más costosas de todo el juego. Fue nada más y nada menos que la de Inosuke. Para esta ocasión la skin de Inosuke iba a llegar al juego en septiembre del 2023. Junto a un evento ya conocido por muchos el cual sería la ruleta de tokens. En este evento el objetivo principal era conseguir 200 tokens para que así con estos puedas canjear en la tienda dicha skin. Y si tenías demasiada suerte, cosas que era casi imposible, podías conseguir la skin de forma directa dentro de la misma ruleta en algún giro de suerte. El problema acá es que casi nadie podía sacar esta skin dentro de los giros de la ruleta. Por lo que por ahí la única forma de sacar esta skin era consiguiendo los tokens que te podían salir en los giros que realizabas. Los cuales tienen un costo de 10 diamantes el giro y 125 diamantes los 10 giros. Cosa que como era de esperarse, la comunidad en ese evento llegó a gastar el mínimo de 4000 diamantes para poder conseguir dicha skin con mucha suerte. Y para esta ocasión con la llegada de otra vez esta skin, la comunidad lo ha vuelto a intentar. Sin recordar que esta ha llegado prácticamente en el mismo evento que su primera vez. Cosa que a pesar de que haya vuelto, esta sigue siendo demasiado costosa de sacar y por ende mucho más deseada en la actualidad. Habiendo creadores de contenido que han gastado hasta casi 8000 diamantes en tratar de conseguirla. Y cuéntenme, ¿qué opinan de la skin de Inosuke? ¿Lograron conseguirla? ¿Y si es así, cuántos diamantes invirtieron en ella? Me gustaría leerlos. Y si mi gente bella, estas han sido hasta mientras una de tantas skins que en su tiempo han sido de las más costosas en conseguir dentro del juego. Algunas con un poco más de suerte que otras, pero que de igual forma te sacaban diamantes por montones. Y recordando que estas pues como mínimo te sacaban entre 2000 a 3000 diamantes en poder conseguirlas. Si conoces más skins de Free Fire que en sus tiempos hayan sido un dolor de bolsillo al poder sacarlas. Me gustaría que abajo en los comentarios me dejes cuál para ti ha sido la más costosa y el por qué. Y bueno, si es posible también tratar de sacar alguna segunda parte de este video. Ya sabes que si este contenido te gustó puedes dejar un buen like que eso ayuda bastante. Yo para ser sincero no hubiera gastado ningún diamante en ninguna de estas skins. Pero bueno, cada quien con su tema. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.